No sé si después de amanecer Usa sentir la misma sed, para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé, yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para mí, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí?